Conmigo por favor al verso 34 Lucas capítulo 20 versículo 34 en adelante Cuando lo tenga me confirma con un amén Yo también digo amén Lucas 20 versículo 34 en la palabra de Dios Seguimos a leerla bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces respondiendo Jesús les dijo Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento Más los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo Y la resurrección de entre los muertos Ni se casan ni se dan en casamiento Porque no pueden ya más morir Pues son iguales a los ángeles Y son hijos de Dios Al ser hijos de la resurrección Pero en cuanto a que los muertos Han de resucitar A un Moisés lo enseñó En el pasaje de la salsa Cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Porque Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Pues para Él todos viven Pues para Él Todos viven Santo sea Jesús Yo quiero que usted le diga a su hermano Para Dios siguen vivos Para Dios siguen vivos Para Dios siguen vivos Cuanta boca cerrada Que tiene vergüenza decirlo Para Dios siguen vivos Para Dios siguen vivos Santo sea Jesús Levante su manito hacia el cielo Vamos a dar gracias al Dios Todo poderoso En esta preciosa noche Dios de Abraham Dios de Isaac Te damos gracias Por palabras que no has permitido Leer en esta noche Recibes toda honra Y toda gloria En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Señor si tú me usas Te daré la gloria Y si no me usas Como quieras Te daré la gloria La gloria siempre será tuya Señor En el nombre Jesús Amén Puedes sentarse No sé como que cuando me voy Un poquito lejos La señora se va Mi alma lava La gloria de Dios Sea Cristo glorificado Haz la vanza Presta atención Amigo En esta preciosa noche Queremos hablar con usted De parte de Dios Un mensaje Abra sus oídos Abra su corazón En esta noche Para que usted pueda escuchar Lo que Dios Le trae En esta preciosa noche Me llama mucho A la atención Este pasaje bíblico Los cuales Hemos dado lectura En esta preciosa noche Hemos utilizado La Biblia Para leerla En el libro de Lucas Capítulo 20 A la altura del verso 34 Santo sea Jesús Analizando este pasaje bíblico Me llama mucho A la atención Algo que Sucedió En el ministerio De Cristo Mientras Cristo Está ejerciendo Su ministerio En la FAC De la tierra Para nadie Es un secreto Que Cristo Muchas veces Tuvo Enfrentamiento Con lo que es Los fariseos Que escriban Y es fariseo Y aquella secta La secta De los saduceos Hasta Juan El bautista Mientras Bautizaba Tuvo Un enfrentamiento Con lo fariseo Y con lo saduceo Cuando Juan estaba Bautizando Que vio Que se acercaron Hacia él Los fariseo Y los saduceo Juan le dijo Esta palabra Generación De víbora Quien enseñó Agüí De la ira Venidera Hacer Fuerzo Dignos De arrepentimiento Santo Sea Jesús El mismo Juan Manda A los fariseos Y a los saduceos Hacer Fuerzo Dignos De arrepentimiento Santo Sea Jesús Entonces Mientras Jesús Está Ejerciendo Su ministerio En la Fanta De la Tierra Gloria a Dios Gloria a Dios Mientras Jesús Estaba Ejerciendo Su ministerio Esta gente Era experto En acercarse A Jesús Con palabras Tentativas Para tratar De acusar Al maestro Le hacían Pregunta Se la ponían Un poco Difícil A ver si El maestro Se equivocaba Para ello Tratar De acusarle Entonces Me impresiona Porque en este Pasaje bíblico Llegaron a Jesús La secta De los saduceos ¿Sabes Quien eran Los saduceos? Los saduceos No creían En la resurrección Para los saduceos La resurrección No existía Bendito Es el Cordero De Dios Ellos No creían Que había Resurrección Bendito Es el Cordero De Dios Y por eso Se acercaron A Jesús Y le dijeron Maestro En poca palabra Y una mujer O un hombre Se llegó A una mujer Murió Y no dejó Descendencia Luego vino El hermano Se casa Con ella También muere Y no deja Descendencia Viene El segundo El tercero El cuarto El quinto Todos los hermanos Siete Pasaron siete Se casaron Y con ninguno Hubo Descendencia Como ellos No creían En la resurrección Le dijeron A Cristo En la resurrección ¿De cuál De los siete Será? Ya que Los siete Estuvieron Con ella Santo sea Jesús Algo impresionante Lo que Jesús Le dice En la resurrección Serán Semejantes A los ángeles Porque los ángeles Ni se casan Ni se dan En casamiento A la banza Serán Semejantes A los ángeles Esto le dice Jesús Mi alma Laba las glorias De Dios Y es por eso Que en el pasaje Que hemos Dado lectura El Señor Le habla Claro aquí Bendito ser Coderos de Dios Como ellos No creían En la resurrección Entonces Cristo Dice Que en la resurrección Seremos Semejante A los ángeles Bendito ser Coderos de Dios Y Cuando usted Analiza Este pasaje Bíblico Hasta el apóstol Pablo Tomó un enfrentamiento Con la secta De los saduceos Cuando usted se va A primera de Corintios Capítulo 15 Usted se dará cuenta Que Pablo Confrontó Toda esta gente Que tampoco creían En la resurrección Y Pablo Le dice Si Cristo Nos murió Pues tampoco Resucitó Mi alma Laba las glorias De Dios Le habló Le habló Claramente El apóstol Pablo Bendito ser Coderos santos Pero en este pasaje En el cual Hemos dado lectura Lo que más me impresiona Es como Jesús Comienza a hablarle A ellos Acerca de la resurrección Y me impresiona Como Cristo le da a entender Que el mismo Moisés Lo enseñó En la salsa Mi alma Laba las glorias De Dios Cuando usted analiza Que pasó En la salsa Como Dios Se le presenta A Moisés Cuando Dios Se le presenta A Moisés En medio De aquella salsa Hay una palabra La cual sale De la búsqueda Del Señor Y es que Cuando llama A Moisés Le dice Yo soy el Dios De tu padre Yo soy el Dios De Abraham Yo soy el Dios De Isaac Yo soy el Dios De Jacob Haz la banza Y algo Muy impresionante Cuando Cristo Está dando Esta enseñanza Le dice El mismo Dios Lo manifestó A Moisés De que Él no es Dios De muertos Sino Dios De vivo Y cuando usted Hace un análisis En este pasaje Bíblico Cuando Dios Se le presenta A Moisés Como el Dios De Abraham Como el Dios De Isaac De Jacob Santo sea Jesús Y en el texto Donde Dime De lectura Dice Porque Dios No dio de muertos Si no Dios De vivo Lo que estamos Mirando Es que Aunque ya Abraham No estaba Bendito Ser el poder De Dios Aunque Jacob No estaba Aunque Isaac No estaba Aunque esa gente Había muerto Pero para Dios Seguían vivos Dios los sigue Llamando Y dice Que es Dios De hecho Adora mi alma A las glorias De Dios Alabanza Y eso Lo que nos da Entender Es que El que muere En Cristo Anda Aunque esté muerto Para que usted Me entienda Dios Los toma en cuenta Como si estuvieran Vivos Adora mi alma A las glorias De Dios Explíquenme a veces Por qué El predicador En la secuencia De la escritura El mismo Jesús dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Adora mi alma Las glorias De Dios Alabanza O sea Que aunque esté muerto Para Dios Estás vivo Alabanza Dios los sigue Tomando en cuenta Mi alma Lava las glorias De Dios ¿Sabes por qué? Porque el que muere En Cristo No tan solo muere Sino que duerme Bendito sea El cuero santo Malo está El que se mueve Sin Cristo Malo está El que parte De esta tierra Sin el Cristo De la gloria Alabanza Ese es el privilegio Que tenemos Los hijos de Dios Ese es el privilegio Que tenemos Los evangélicos Alabanza Que cuando partimos De esta tierra Y nos vamos Con el Señor Estamos vivos Seguimos vivos Para Dios Alabanza ¿Sabes por qué? Porque el que muere Lo que entra Al amado Serco de Dios Como lo describe El apóstol Pablo Es como si entraras En un sueño profundo Adora mi alma Las glorias de Dios Alabanza Y esta gente Que no creía En la resurrección Saducea Ellos negaban De que había resurrección De que iba a haber resurrección Y Cristo le da a entender Que habrá resurrección Santo sea Jesús Por eso el apóstol Pablo Hablando de la resurrección De Cristo Cuando dice Si Cristo no murió Tampoco resucitó Pero al mismo tiempo Le habla de la resurrección Dice Como apareció A Cepa Alabanza Como finalmente Apareció A los doce Adora mi alma La gloria de Dios Y como apareció A más de quinienta personas Mi alma Lava la gloria de Dios Cuando Pablo dice Los cuales Muchos aún Todavía Tiven Y otros duermen Mi alma Lava la gloria de Dios San Cristo Glorificado Por eso es que Un privilegio Mis amados Que cree que no habrá resurrección Anda Véngase quieto Porque va a haber resurrección Mantenga esos ahí La iglesia cree que va a haber resurrección ¿Sabes por qué? Porque Pablo lo dijo bien claro Porque los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con el Señor Adora mi alma Las glorias de Dios Esto es cuando Pablo dice Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y trompeta de Dios Descenderás del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Adora mi alma Las glorias de Dios Uno de Un pasaje bíblico Que nos enseña Acerca de la resurrección La clavanza Fue cuando El mismo Cristo Murió y resucitó La clavanza Que muchos cuerpos De muchos santos Salieron de los sepulcros Adora mi alma La gloria de Dios Entonces nosotros Como cristianos Como evangélicos Como Hijo de Dios Queremos hacerle entender A usted En esta preciosa noche Que los que parten De esta tierra Y se van con el Señor Dios los tome en cuenta Como si estuvieran vivos Santos sea Jesús Dios sigue siendo El Dios De los evangélicos Que mueren Pero Los que mueren Sin Cristo Cada Usted Santo sea Jesús Aquí se puso feo esto Porque esto es como Una ofensa Para muchos Que les quede claro Dios Cuando los evangélicos Mueren Anda Dios sigue siendo El Dios De hecho Adora mi alma Las glorias de Dios Porque aun estando Abraham muerto Estando Isaac muerto Estando Jacob muerto Dios se manifiesta A José Y le dice Que él es el Dios De hecho Mi alma Lapa las glorias De Dios Ya Cristo Glorificado Era Abraham Evangélico Anda Era Isaac Evangélico Anda Era Jacob Evangélico No No eran evangélicos Porque no se conocía El evangelio Pero si Era mi hijo De Dios Adora mi alma Las glorias de Dios Le servían Al Dios Todopoderoso Bendito sea el poder Santo Abraham Pasacere El padre De la fe Adora mi alma Las glorias de Dios Es necesario Que usted pueda entender Esto en esta noche Nosotros como Es evangélicos Predicamos Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Y nadie va al padre Si no es por él Pero lamentablemente El caso Mis amados La gente Está haciendo caso Omiso A las palabras De Dios Adelabanza ¿Sabes algo? A veces hay personas Que anuncian el evangelio Que se sienten Como desencantados Cuando van a ciertos lugares Y la gente Ignora el mensaje Ignora la palabra Aleluya No Nosotros seguimos Predicando a Cristo ¿Sabes por qué? Porque la misma Biblia Nos da una enseñanza Que cuando Cristo Comisionó A la misión Adelabanza En tanto de los 12 Como de los 70 Él lo envió A predicar las palabras Y hay un texto Muy claro Aleluya Cuando Cristo Comisionó A los apóstoles Antes Él le dijo Bien claro Y por todo el mundo Y predica el evangelio A todas criaturas Que creyera Que creyera y fuera bautizado Serás salvo Más el que no creyera Serás condenado Adelabanza Cuando la gente Rehusa Él Antes Eso lo que no he de entender Es que en aquel día No van a tener Lehusa Delante de Dios Adelabanza Cuando te hace un censo Adelabanza Se puede decir Que millones de personas Mueren a diario Millones de personas Nacen a diario Mi alma lava La gloria de papá Adelabanza Es necesario Que usted entienda Esto en esta noche Adelabanza ¿Sabe algo? Amigo Usted que me esté escuchando En esta noche Quiero decirle algo Yo como predicador Quizá yo no sé Lo importante El importante Es usted amigo Que Dios me trajo Como predicador A traerle El mensaje De salvación El importante Es usted amigo Que el pastor Sacó la iglesia Para la calle Para que usted Escuche Las palabras de Dios Para que usted Entienda Que Cristo Es el único Camino Para ir Al Padre Bendito Es el poder De Dios Entonces Cuando nosotros Analizamos Este pasaje Bíblico Hay gente Que no cree En la resurrección Pero hay otros Que no creen Que no creen en la resurrección Y Pablo Y Pablo lo confronta Santo sea Jesús Porque muchos Porque muchos Se bautizan por los muertos Entonces Para que se bautizan Por los muertos Para ellos No hay resurrección Hermano Pablo Y habrá gente Y habrá gente Que se bautizan por los muertos Claro Claro La secta de los mormones Eso es lo que hace Santo sea Jesús Usted sabe Cuáles son los requisitos Para una persona Ser mormón Cuando usted Entra A esa secta Diabólica Lo primero Que le enseñan Es Que usted Tiene que ir Al cementerio Confesarse Confesarse Con un muerto Familiar Suyo Y a la tumba Confesarse Con ese muerto Y luego De confesarse Con ese muerto Bautizarse En nombre De ese muerto Santo sea Jesús ¿Cómo usted sabe eso? El mar Pablo Porque yo tengo un hermano De sangre Que estuvo en lo mormón Se dio un mal grande En esa secta Que hasta llegó a viajar A diferentes países Y un día yo estaba vestido En un aposento harto en ayuno Y él llegó allá Al mismo aposento harto Donde yo estaba Pero yo noté algo Yo me estuvo en ayuno Cuando él comenzó a hablarme de eso Dice que tienen que bautizarse Santo sea Jesús Y que se bautizó creo que por mi abuelo Bendito sea el cuadro santo Yo me estuve en unos cuantos días de ayuno Cuando yo comencé a hablarle de parte de Dios Salió corriendo Del aposento harto Adora mi alma a las glorias de Dios Alabanza Ese hermano mío Hijo de mi papá Alaba mi alma a las glorias de Dios Pero ¿Cómo terminó él? Ya él no es mormón Adora mi alma a las glorias de Dios Diga usted que hace ahora Ahora él consulta Alabanza Ahora él tiene un altar Ahora él Ahora le mata un cerdos Hazle lanza Lo gloria al coñero Mata un cerdos todos los años Hace una fiesta Adora mi alma a las glorias de Dios Alabanza Anda tiene una quili entera Tanto en España como en diferentes países Porque le es A pesar de que consulta Pero la línea de lees De eso que le llaman numerólogos Te da el número Alabanza Cuando usted entra a su canal de YouTube Tiene casi cien mil seguidores Adora mi alma a las glorias de Dios Alabanza Eso es para que usted vea Lo que hace el diablo Que el señor reprenda Comenzó consultando muertos Abaseta Y termina siendo brujo Levanta tu mano Alaba la gloria de papá Un racato Le bacaya Pero el diablo Que no coja mucho gusto Porque yo no estoy reclamando Para Cristo Adora mi alma a las glorias de Dios Y eso es un pleito En el mundo espiritual Le bacú Xanera Baja La iglesia tiene que aprender A conocer Quien es Dios Anda Le bacú Bajén De univacanta Anda El dios El dios De Abraham De Isaac De Jacob Anda El mismo dios De la iglesia Un requeto Le bacata Yanza Acha Cha 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 El dios Que tome en cuenta Hasta los huesos De su muerto Cuando mueren en él Anda Si usted no lo cree Váyase a la Biblia Que no dejó los huesos De José Hay por ahí Rodando Tuvieron que trasladarlo Alaba mi alma A la gloria de Dios San Cristo Glorificado Ando Rebas Anda Cata La bacaya Acha Cha 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 Anda El dios Que cuando sus hijos mueren A veces De los sepulcros Y Ralaba Sanda Calla Cualquier cadáver Que choque Como un muerto De un hijo de Dios Anda La bacata Para más Es capaz de recibir vida Como va a ser predicadora Ándale Mazocataya Si dependiendo De la opción Que tengas Ese hombre Que murió Anda Usted no ve lo que pasó Anda Con el cadáver De liceo Cuando una banda armada Anda Con un cadáver Y chocó Con los huesos De liceo Recibió vida Chorra Chorra La bacata La bacata Y ausa Dios tiene tanto cuidado De sus hijos Cuando mueren Que para él No es que está muerto Para él Sigan vivos Anda Que no hay satanita Que se atreva a sacar Un cráneo De un cristiano De un cementerio No hay Samaya Un soja Anda Dios no lo deja Saca Tu rabacaya Hay un misterio Hasta los que duermen En Cristo Levanta tu mano Y alaba la gloria De papá Un racato Le bacaya Hasta en el sepulcro Dios cuida los retos Yo siento gloria En esta noche Anda Ante todo la sienta Porque la sienta En esta noche Esto es palabra de Dios Para Dios sigue vivo Para Dios sigue vivo Anda Anda Para Dios sigue vivo Para Dios sigue vivo Siento la gloria De Dios Siento el poder De Dios Asoma Yanza Eloísa Catarabacaya Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí El Dios de los evangélicos Está aquí En esta noche Andulipa Cuta Yanza El que manda Ay Salima Dios El Dios de los muñecos Anda Anda Pero el Dios de sus hijos Sigue Y rascata La bacata Yanza Esto es tan profundo Que los hijos de Dios Los verdaderos hijos de Dios Anda cuando mueren Aunque Dios los ve como espinas Anda La bacata Pero en la resurrección En aquel juicio Ay Soy Cando Oliva Canda Anda Ya no le vas Tocamos a muerte Pero a los que no son de Dios Según Apocalipsis Anda La bacata Oiga lo que dice Y todo aquel que no se halló en Cristo En el libro de la vida Fue lanzado Al lago de fuego Esta es la muerte segunda Ay Dios mío Van a tener dos muertes Los que se van sin Cristo De esta tierra Levanta tu mano Y adora la gloria de papá Yo no soy tú Yo no soy tú Yo no soy tú Pero estoy revelado Y racato Leva Anda Anda Aquí no hay retrosexo Y Ay Soy Cando Anda Anda Vivo de rodillas Clamando a Dios Porque la batalla se hace fuerte Ha reciado la batalla Anda Custa Anda Leva Cuna Dama Cancha En Taicando Unibiquen Soconda Y Rascanda Anda No descuide El sol A Tomahaya Anda El que se descuida Tiene problemas A She Ulay Alib A Catur A Macaya A Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Esa opción que trae liberación. Esa opción que trae sanidad. Esa opción que rompe cadenas. Esa opción que rompe cadenas. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. No escondas lo que no es tuyo. No guardes lo que no es tuyo. Suelta lo que tú tienes. Anda, anda. Levántate como un guerrero, como una guerrera. Hay problemas. Hay problemas. Usa lo que Dios te ha dado. Hay problemas en el mundo espiritual. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Anda. Ahí está corriendo el río de Agua Viva. Río de Agua Viva. Esos fueron los que dijo Jesús. El que creen es como dice el exmo de su interior. Correrán río de Agua Viva. Río de Agua Viva. Andoite. Y en San Donau. Mira los que te envuelve, los que te cubre. Y te traigo noticia en esta noche. Lo que pasa es que se ha levantado el enemigo. Andas como un rugiente buscando a quien devorar. Y te traigo noticia en esta noche. El enemigo no se está metiendo con Cucutumacendul y Bacanda. No, no, no. Con creyentes tibios no, no, no. No se está metiendo con creyentes tibios. Los creyentes tibios le están provocando náusea a Dios. Y racato, levacuta, namahana, ayah. Anda. Porque el mismo es Dios. Ay, sacaya. Dice las palabras que los tibios. Él lo vomitará de su boca. Estamos hablando misterio en el mundo espiritual. Y racato, revacata, raba. Ay, sacata, raba acá. Suelta un poco la cuchara. Apártate con Dios. Anda, que hay problemas en el mundo espiritual. Su racata. Anda, te están atacando a ti. Y te están atacando a los tuyos. ¿Qué tú vas a hacer? Ay, soy. Ay, ca, ca, ca. Y ay, soy, ca, ca, ca. Enre, que esto le va acá. Enre, que esto le va acá. Te están atacando a ti. Y te están atacando a los tuyos. Ay, sacúdete, sacúdete. Ay, 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 ay. Andaya, sabaya. Arre, ay, mi ajaya. Y hoy, chay, ca, ca. Enre, que esto le va acá. Te llamo, cha. Ay, cha, 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 cha. Anda. Y cuando tú quieras meterte con Dios. Déjala ahí que no le pasa nada. Se van a levantar dos o tres. Y te van a cuestionar. Anda, anda, busca a Dios, búscalo. El que no lo quiere, busca. Que no lo busque. Búscalo tú. Que el no es Dios de muerto. El es Dios de vida. Levántate. Sabara, macay. hay muchos que están adentro y se murieron y Dios tiene que darle vida siento la gloria de papá ay, 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 ay ay, 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 ay el mío que se te dio cayó la gloria aquí cayó el poder aquí alisa, vaya, está loco, acusa yo ni salgo afuera a misa ni entro a iglesia a predicar a misa mi Dios está andura mazamba indayanda itaco mazamba y si no hay fuego la víbora se acomoda la víbora no sale tiene que haber fuego para quemar la víbora ay, 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 cata anda, hasta acá, baja anda, anda, anda fuego, fuego anda, pa' quemar la víbora pechala el fuego anda la víbora que se te quiere colgar la víbora que se te quiere pegar anda, arriba, jala anda, anda es necesario que si se te pega anda choque con el fuego choque con el fuego Dios mío que se te dio ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay hay gente que está siendo tocado que está siendo lleno aquí el espíritu está militando anda el escapado para el civil por el espíritu el fracato le va a sacar la baja nada más allá anda hay gente que tiene que ir hay gente que tiene que llevar la palabra ay, ay ay, ay 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 sal para las calles que todo se está acabando engáchate el megáfono Dios no es Dios de muerto sino Dios de vivo el gasto nunca ha tenido cinco patas hay gente que le está buscando las cinco patas al gasto me está escondido a caturra vacato le vacalla indajándole vacanda hay cutimicéndole vacanda hay principados de alta jerarquía y ley, luzón, usted y para tú vencer tú necesitas hueler ¿sabe a qué? ¿a qué tú quieres que huela? la mosca muerta hace que de él y da el mal olor al perfume del perfumista pero cuando está el olor de Jesús cuando algo que no procede de Dios te pasa por el lado él mismo identifica huelo a Jesús huelo a Jesús el Cristo que predico que huela a tú huelo a Jesús huelo a Jesús el Cristo que predico que huela a tú huelo a Jesús Jesús huelo a Jesús huelo a Jesús el Cristo que predico que huele a tu la vida me ha regalado vamos a seguir santo sea Jesús haz la banza es que hay que hueler a Cristo y tal evacuar a la madre pero los que están muertos causan mal olor y Dios no es Dios de muertos sino Dios de vivo por eso es necesario que los amigos que están aquí entiendan y reconozcan que un día van a partir de esta tierra eso mi asamado y si usted se muere sin Cristo que va a pasar Dios no lo va a llamar como que usted está vivo no va a decir yo soy el Dios de Margaro que murió en pecado no Dios no va a decir eso yo soy el Dios de Josefa que murió en pecado no Maribel se murió yo soy el Dios de Maribel que murió en pecado no murió Isabel yo no soy el Dios de Isabel que murió en pecado no murió un hijo de Dios descansa a eso es lo que le cabe EPD en paz de cáncer si murió en Cristo se le puede poner mi alma lava las glorias de Dios la alabanza habrá resurrección pero escuche esto escuche esto la misma palabra nos enseña de no tipo de resurrección cuando dice llegar el día en que los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios unos a resurrección de vida y otro a resurrección de condenación amén condenación amén gloria a Dios cuáles son los que vienen para la condenación gloria a Dios los que se fueron sin Cristo gloria a Dios aleluya aleluya ah ahí no te va a valer el brujito que te buscan cantos rezate amén a el que te rezó que decía y los gritos del difunta del purgatorio han de llegar gloria a Dios y nosotros aquí en la tierra sin poderlo remediar eso no te va a valer de nada amén santo sea Jesús pero la misericordia de Dios es tan grande que mientras usted está en la faz de la tierra Dios no piensa como piensan los hombres aleluya Dios no mira como miran los hombres amén usted puede ser el pecador más grande y Dios te llama Dios te recibe santo sea Jesús te espera con los brazos abiertos hay oportunidad a las puertas no se le cierra a nadie aquí en los caminos de Dios no venga borracho venga como quiera venga siendo brujo venga como quiera deja el altar en su casa métase para la iglesia venga que aquí no se le cierran las puertas venga venga con toda su carga lo único que si usted entró siendo brujo aquí usted no va a seguir siendo brujo porque cuando cae el fuego si usted quiere seguir consultando ocultamente un día va a caer la candela de Jehová y se le va a manifestar el pichón si no es libre mi alma lava la gloria ya Cristo ha bonificado haz la mancha aquí hay cambio Cristo cambia por dentro Cristo cambia por fuera acérquese a Jesús antes que suene la trompeta antes que se vaya a la iglesia porque pronto nos vamos de esta tierra yo me dejo dirigir por Dios escuchen escuchen bien los amigos usted quiere que Dios sea su Dios reciba a Jesús y el será su Dios pero si no usted no puede decir que el es su Dios ahora le voy a dar un dato muy importante para que usted vea cuáles son los de Dios los discípulos le dijeron a Jesús enséñanos a orar como Juan enseñó su discípulo vamos a ver que le dijo Jesús Jesús le dijo cuando oren que cualquiera cree que esta oración es católica pero yo le voy a desatar un misterio acá aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios fue el mismo Jesús que le dijo cuando oren oren así diciendo padre nuestro que está santificado sea tu nombre sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad a tiempo como como fue que Jesús le dijo que diga padre que padre que padre nuestro se lo voy a repetir de nuevo Jesús le dijo que diga padre nuestro ahora pregúnteme quien eran esa gente a lo que le estaba enseñando eran en pío eran en pío eran su discípulo es lo que había reconocido Jesús y a través de Jesús es que pasamos a ser hijos de Dios entonces no me puede venir una gente con un rosario y un altar y que decir padre nuestro que está en los cielos no puede eso hay que entenderlo la Biblia es clara y no es de interpretación privada yo moriré en esto predicando enseñando lo que Dios me ha dicho que prediste ganando alma para el reino de Dios los que quieran salvarse esto los predico a los que quieran salvarse y escuchen termino con esto voy con la iglesia Dios no es Dios de muertos y va a manifestar lo que está vivo ahora Shacuma haciendo porque aquí hay gente que a veces le han preguntado a Dios donde tú estás en su proceso cuestionan a Dios no lo cuestionen Él está ahí y te pregunta ¿por qué tanta guerra tanto levantamiento por ser hijo de Dios por servirles a Dios pero tiene algo que se llama Espíritu Santo mientras eso esté en ti aunque haya guerra usa la autoridad tractor inmenso él no te ha dejado voy a derramar algo dice el Señor ahora por medio de su Espíritu en vaso que están aquí para que entienda que Él está ahí en tu guerra en tu proceso en tu prueba lima y ando lenso guía andan lipón quenso quita majaña lipón satú rabacaya a catu ansondé que venso guá alguien lebe sonda rabacanda alguien te va a tocar en este momento que no es el predicador rendo renda quian da rabacen dulía acupase turima na majaña pa que entienda quita leba chocata majaña anda que Él siempre estaba ahí al toque y mendu lima com maja maja él lo que quiere que te levante lepa un satérre min no mi calle y que aprenda a creerle a Él lepón shendo niv com maja na maja anda Él no es como los hombres el hombre miente pero Dios no miente reba so tu rabacanda ando mas en do na maja así te dice el Señor te voy a ministrar ahora por medio de mi espíritu hay un fuego que te cubre desde la cabeza atado pie y rabas en maja sacándole la canda que nada mano a ella lo voy a ministrar uno por uno y ahí el espíritu ministrándote a pusa tenso caia a lipa cusa carra macaya anda creo lo que dios me está revelando creo lo que dios me está ministrando hay gente que no va a soportar a ser un macaya o si eres dependiente por favor anda que esto no es cuestión del predicador esto no es cuestión de Pablo Jiménez esto es cuestión del Dios que me trajo aquí estoy ministrando a mi pueblo así dice el señor anda cayó el poder sobre ella cayó poder sobre él cayó por que la olvídate que está a lado recibe más de Dios recibe ahí se caiga anda tú no lo sientes mira cómo te abraza mira cómo te cubre entra entra entre la nube de papá entre la nube de Dios 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 entre entre la nube entra y el ¡Aracata la catalla! ¡Aracata la vasalla! ¡Entra, entra! Olvídate de que no quiere entrar. ¡Entra, entra, entra! ¡Entra la nube de Dios! ¡Ande, Basha Maya! ¡Ande, Rabasanda! ¡El jefe está acá y está acá! ¡Sigue militando el Espíritu! ¡Sigue militando Espíritu Santo! ¡Hay gente que tiene que ser militante, que se ha militado aquí! ¡Y racata la vacalla! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Anda, Rabasanda! ¡Anda, anda! ¡Reprende todo lo incrédulo! Aquí en esta noche, yo sé cómo Dios se mueve, ¡Como el Espíritu de Dios se mueve! ¡Anda, milita Espíritu Santo! ¡Eso es hijo! ¡El hijo de Talla! ¡Sacata, Rabasanda! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Anda! ¡Sácame el Espíritu de tomar de aquí! ¡Si sé que fuiste aquí! ¡Sácamelo de aquí! ¡Que yo sé cómo a ti te mueve! ¡Ay! ¡Sare, babababa! ¡Saba, babababa! ¡Se activó lo profético! ¡Se activó lo profético! ¡Saba la valla! ¡Arija, toma la valla! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, por ella atrás! ¡Caño por ella atrás también! ¡Y a la casa de la vasalla! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Ey rey! ¡Pero el que está cayendo por ella atrás! ¡Anda, catule, a tu Majaí! ¡Hita, cutáraba! ¡A tu Ramajanaya! ¡Anda la vasaca de la vasalla! ¡Hasta, catára! ¡Anda! ¡Agarrabe esa mujer! ¡Que la arrupa el Espíritu de también! ¡Dios mío, que sé que es esto Dios! ¡Hoy soy coitoico! ¡Hoy toico! ¡Hinda, le vasán de la banda! ¡Ando, limita! ¡Y tu, cu, cu, cu! ¡Y para, bacanta! ¡Y tu, cu, 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 cu! ¡Y tu, 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 cu! ¡Yhouses, pos �zial! ¡Abre los ojos! ¡Que de ahí entran perdido la visión! y no le gusta la manifestación anda que están muertos están muriéndose 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 y racata la vaca anda la vaca anda la vaca anda la vaca anda rebequéndole vacando el día que yo no te sienta Jehová te pregunto ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿dónde tú estás que no te sienta? y racata anda como hay gente que está aquí que le ha dicho adiós dime si estoy en pecado que no te sienta como antes te sentía siéntelo 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 que estás ahí siéntelo agárrala por allá siéntelo que lo sienta que lo sienta que estás ahí aleba 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 y que no se muera eso porque entonces no podrá ver las glorias de Dios te estoy preparando en ese ambiente puta andurimenso para que creas lo que Dios te revela para que creas lo que Dios te manda a hacer en ese ambiente te estoy preparando gasta la vacuna la macaya anda rabacaya aprende a conocerlo aprende a conocerlo tanto en el fuego como en el silbo apacible en toda área conócelo en toda área para que sepas cuando tu Dios se está moviendo por medio de su santo espíritu y rascató lepa con manchaya anda quítale catuay hay salgando oliva oiga Dios necesita a Cristo como los que estén en tu vientre uff necesita a Jesús como los que estén en tu vientre uff es necesario que entienda un Dios un Dios que envió a su hijo amado a morir en un acro un Dios que te dio su vida por el camina por el rapida por el está ahí de pie y lo necesita saca tu machento todo lo que están ahí también lo necesita buscadlo buscad Jehová buscad Jehová mientras pueda ser machado llamarle en tanto que está cercano no está lejos está cercano y sigue diciendo Dios limpió su camino y el hombre inico su pensamiento uff a que pensamiento se refiere Dios al pensamiento perverso al pensamiento pecaminoso el que va de acuerdo con el camino perverso como tuvo el ángel que aparecérsele a y le dijo te he resistido porque tu camino es perverso la Dios más santo esta campaña no se está dando por darse la Biblia dice conoce al Señor a lo que son suyos y apártase de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo para esto le hemos traído a Jesús póngase de pie todo el que está sentado padre gracias predicando tu palabra